Hoy tengo muchas cosas que contarte, contarte de mi triste soledad, mi triste soledad Mi atención es la tristeza de la orilla del mar, la orilla del mar Necesito de tu corazón, de tu corazón 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 Oye mi corazón, como orarte por ti Ven, 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 ven y abrázame A la orilla del mar A la orilla del mar Buenas noches señorías Necesito de tu corazón, de tu corazón Necesito de tu corazón, de tu corazón Arriba Necesito de tu corazón, de tu corazón Necesito de tu corazón, de tu corazón Tu corazón Tu corazón, de tu corazón Lo necesito Tu corazón, de tu corazón No necesito Muchísimas gracias